Porque el cierre del Hospital San Miguel Arcángel por motivos de contaminación en los ductos del aire acondicionado pues ha causado molestias, vamos de inmediato con la información, adelante Linda Brandt, escuchamos. La nota de prensa se envió por parte del Ministerio de Salud el viernes por la tarde y a partir de este lunes está cerrado por completo el Hospital San Miguel Arcángel. El cierre temporal no es definitivo, esto es mientras se hacen las limpiezas de forma pues profunda y pues en las salas de urgencia del Hospital San Miguel Arcángel diariamente se atienden de 350 a 400 personas y pues ahora estará cerrado temporalmente el director, el señor Rafael de Gracia, el doctor Rafael de Gracia pues nos explicó qué trabajos se van a hacer y qué motivó a este cierre en su totalidad. Arcángel está pues sí, cerrado por completo en cuanto a sus atenciones médicas y la mayoría de sus servicios administrativos. Una parte de los mismos pues sí tiene que quedar funcionando como se imaginará porque la vida administrativa sigue, las compras, los pagos, atender los compromisos, incluso cosas de orden legal pues tenemos que tener personas para eso. ¿Qué se está haciendo y por qué se toma esta decisión? La decisión fue muy difícil, realmente fue tomada con un equipo de trabajo, no fue unilateral ni de una sola persona, obviamente con la anuencia del señor ministro. Luego de realizar diferentes maniobras para paliar el inconveniente de la presencia de este irritante pues no se pudo controlar o se controló de manera insatisfactoria, sería la expresión correcta y lo que se decidió es tomar una medida más drástica, una medida drástica que implica remover todos los ductos del hospital y aprovechar el momento y colocar un sistema de aire acondicionado nuevo. Los ductos tienen, a pesar de que se ha dado un mantenimiento preventivo en algunos años atrás, 20 años de existencia, así que pues le tocaría. El hospital San Miguel Arcángel tiene una cobertura de un aproximado de 650 mil personas, residente de San Miguelito, con regimiento de Panamá Norte y de Panamá Este y con esta cantidad de personas que tiene cobertura el hospital San Miguel Arcángel pues ahora tendrá que suspender y suspende en su totalidad las atenciones médicas en tanto de sala de urgencia como las consultas externas debido a esta contaminación. Recordemos que se habían suspendido ciertas atenciones desde hace un mes, pero a partir de este lunes es de forma total, temporalmente, parte de los trabajos que se van a llevar a cabo es el cambio total del cielo raso y de los aires acondicionados. Se espera que el Ministerio de Salud le dé trámite a estas contrataciones que deben de hacerse de manera directa debido a la urgencia. Repito, diariamente el hospital San Miguel Arcángel atiende en las salas de urgencia un aproximado de entre 350 y 400 personas y el 60% de las atenciones es en el área de maternidad, pediatría. Con este informe retorno con ustedes y también decirles que no hay una fecha para reiniciar las actividades en su totalidad en el hospital San Miguel Arcángel. Con este informe yo retorno con ustedes, estudios principales, con más información del noticiero matutino de Next Noticias. Soy Linda Abran.